TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El secretario de Agricultura Departamental, Camilo Montagut, se reunió nuevamente con el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de hacer seguimiento a los proyectos que se han radicado y a los que el jefe de la cartera agropecuaria a nivel nacional se ha comprometido con el departamento. Durante este encuentro, en el que también hizo presencia el alcalde de Trinidad, Milber Pérez, el asesor de Vivienda Rural del Ministerio de Agricultura, Daniel Susman, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Carlos Eduardo Guechen, se conoció el avance de los proyectos radicados en asistencia técnica por más de 1.600 millones de pesos, maquinaria agrícola por 2.600 millones de pesos y vivienda rural por 38.000 millones de pesos. Además, trabajaron en el decreto Ley de Tierras, que busca la formalización de títulos de los cazanareños y, por supuesto, las alianzas productivas. TV Noticias, Boyacá y Cazanare. Un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta N. ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10.000 millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10.000 millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.